Nosotros estamos justamente en el momento inicial de la diplomatura, viernes 23 de junio a las 4 de la tarde, tenemos inicialmente un acto inaugural muy breve y damos inicio ya a la cursada de la diplomatura con el primer curso que tiene que ver con la acción colectiva, escenarios heterogéneos e identidades en disputa. Este es el curso fundacional, diríamos, curso inaugural, que también va a sentar un poco los fundamentos de lo que van a ser los desarrollos curriculares de la diplomatura que recordamos tiene que ver con el fortalecimiento de organizaciones sociales, políticas y territoriales. Entonces esta primera instancia convoca evidentemente a todos los ya inscriptos e inscriptas a la diplomatura y también se ofrece como curso extracurricular para quienes estén interesados en la temática. Están previstos tres encuentros presenciales y tres virtuales a lo largo ahora de este mes de junio, involucrando también la primera semana de julio. ¿Y qué conceptos se van a estar trabajando en este primer encuentro? Bueno, básicamente la idea de acción colectiva como concepto fundamental, como concepto inicial para el desarrollo de nuestra diplomatura, cómo va evolucionando el concepto, qué discusiones teóricas, algunas experiencias también, en el sentido de pensar que un conjunto de personas que se organiza a implementar una acción común, que en general satisface necesidades o busca la reivindicación de derechos propios de los agrupados, pero también es extensiva. Por lo general la acción colectiva la definimos con sentido social y sentido político. Esto es, muchas veces disputa escenarios con el Estado o con otros sistemas a quienes va interpelando para justamente la consecución de derechos y satisfacción de necesidades. Entonces toda esa movilización que se expresa, por ejemplo, en movimientos sociales, en organizaciones, ha sido muy reflexionada, muy estudiada, muy conceptualizada en Latinoamérica fundamentalmente. Ese escenario es el que van a traer los profesores y profesoras responsables del curso, el escenario latinoamericano para debatirlo, para conocerlo, y trabajar la construcción de las identidades, que esto tiene que ver cómo me voy conformando como sujeto colectivo que se posiciona, por supuesto con adversarios, y que se posiciona también en identidad o en reciprocidad con otros. Bueno, así que la invitación está para profundizar estos temas que, por supuesto, van a estar a cargo de dos profesores. ¿Quiénes son esos docentes? Bueno, hay María Virginia Quiroga y Iván Baggini, son ambos del Departamento de Trabajo Social. Bueno, también extienden tareas en Departamentos de Historia. Y bueno, ellos construyen su especialidad académica alrededor de la sociología, la sociología política, la historia argentina y latinoamericana. Y bueno, ya tienen experiencia en el trabajo en estos temas, así que bueno, hay con muchas expectativas de trabajar con ellos.